La noticia de tener un cáncer no es fácil de recibir para nadie. Se producen muchos cambios físicos y psicológicos. Se te cae el pelo, las uñas, te enojas, te frustras, te cambia la vida. Son las voces de mujeres sobrevivientes del cáncer de seno. Sentí que el mundo se me caía encima, quería llorar, tenía una serie de sentimientos encontrados. No sé, pensé, mis hijos, ¿qué van a hacer de mis hijos? Mis hijos están pequeños, ¿cómo van a pasar sin mí? La niña apenas va a cumplir dos años, mi hijo mayor, ocho, ¿qué van a hacer de ellos? Pensé en mi esposo, pasaron tantas cosas por mi mente, pero Dios ha sido bueno. Y a pesar de todos esos malos momentos que hemos vivido, aquí estoy, aquí estoy, estoy contando la historia. La Organización Mundial de la Salud asegura que el cáncer de seno es el cáncer más frecuente entre las mujeres. Cada año se producen 1,38 millones de nuevos casos y 458 mil muertes. El cáncer de mama en los últimos años se ha visto un incremento. Hasta cierto sentido eso no es del todo malo porque también es bueno atender los casos, porque hay muchos casos que antes se atendían hasta que ya estaban en etapas avanzadas. Hoy estamos viendo un poco más de casos en etapas tempranas y eso es muy bueno porque son los pacientes que van a llegar a una curación casi del 100%. Es una enfermedad que si es detectada a tiempo, las probabilidades de salir adelante son altas. El cáncer de mama puede presentarse a cualquier edad. De hecho, hemos visto casos tan tempranos como cerca de los 20 años y lo hemos visto hasta en pacientes arriba de los 90 años. La etapa más frecuente es entre los 50 y a veces hasta los 70 años, es lo más frecuente, es la que más se diagnostican, pero no significa que el resto no lo pueda tener. De hecho, la recomendación incluso en las mujeres desde la adolescencia y ya adulto joven es importante que comiencen a hacerse el autoexamen. Sin embargo, uno de los factores determinantes para que sea efectivo es el apoyo de la familia. Te hace más fuerte y aprendes a amar de verdad. Porque cada día que pasa puede ser la última vez que estés junto a tu mamá. Con tu esposa. Tus hijos. Con tu familia. Con tus amigos. Entre los síntomas a tomar en cuenta son secreción del pezón, que no sea leche materna, contracción de los pezones, dolor en el seno, irritación o hendiduras y el más común, una masa o protuberancia.